A pesar de haber sido un año difícil, los tineros nuevamente cumplimos, y esta vez por partida doble con la Teletón. Es así como se dio a conocer el cómputo final de la campaña 2010, que superó la impresionante cifra de 24.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 fueron aporte de personas particulares. La directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Jimena Casarejos, se mostró sorprendida por el monto alcanzado, y afirmó que ahora la tarea es cumplirle a la gente. Bueno, estamos muy contentos porque efectivamente esta cifra no la esperábamos, estamos muy reconocidos de la confianza del público en general, de todo Chile. Pero las cifras siguen sorprendiendo, ya que las regiones más afectadas por el terremoto, la séptima y octava región, incrementaron su ayuda con respecto al año pasado. Yo quiero darle las gracias a todo Chile. Yo siento que cada chileno se vistió de viejito pascuero, y le entregó un regalo a Chile, a la Teletón. Durante el 2011, la Teletón abrirá su centro en Copiapó, ampliará al doble el instituto en Santiago, y comenzará la construcción de las sedes en Calama, Valdivia y Coyhaique.